Nuestro consultorio legal, abogado César Coronel, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Vamos a hablar acerca del décimo cuarto sueldo, esta remuneración que se paga justamente previo al inicio de clases por la región Costa. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, nena, amigos y amigas de Telerama, gracias por la invitación. Bien, la décimo cuarta remuneración o bono escolar tiene justamente esa función última que he mencionado. Es decir, sirve como un apoyo para los padres de familia previo al inicio de clases en la región correspondiente. En el caso de la Costa, la décimo cuarta remuneración se debe pagar hasta el 15 de marzo, es decir, esta semana. Y en el caso de la región Sierra, la décimo cuarta remuneración debe pagarse hasta el 15 de agosto. Ahora bien, ¿en qué consiste la décimo cuarta remuneración? Muy sencillo, usted deberá recibir un pago hasta el 15 de marzo de un sueldo básico unificado, que para el año 2017 es de 375 dólares. Sin importar cuánto usted gane, que es la diferencia con la décimo tercera remuneración de diciembre, donde usted sí tiene que recibir duplicado su sueldo. En este caso, usted recibe únicamente un sueldo básico unificado adicional al sueldo que usted ya está recibiendo. O sea, si usted gana mil dólares, usted igual va a recibir 375. Perfecto. Quiero llamar a todas las personas que se comuniquen con nosotros al 6023674, o sea, de la línea, para que usted pueda hacer sus preguntas, aprovechando que está aquí el abogado. 6023674. Abogado, no importa si eres soltero, si eres casado, si tienes hijos en época estudiantil o no, si tienes 5 o 6 hijos, es un sueldo básico adicional. Excelente pregunta, nena. Indudablemente, y la pregunta digo es buena, porque no importa si usted es soltero, si tiene 10 o 15 hijos o solo tiene uno, o no tiene hijos. O cuántas cargas o cuántos matrimonios tenga. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero, eso sí, y es importante tenerlo en cuenta, para el mes de marzo y en el mes de diciembre, si usted tiene fijada una pensión alimenticia como padre alimentante que pagar en un juzgado de la niñez, este mes la pensión que usted paga se tiene que duplicar. Es decir, si usted tiene fijada una pensión de 200 dólares mensuales en el mes de marzo y en el mes de diciembre, usted no paga 200 a su niño o a los niños a los que usted tiene que pagarle esta pensión alimenticia, sino el doble. Eso es importante precisar, porque, sin embargo, que no importa si eres soltero, casado, si tienes hijos o no tienes hijos, igual recibes el décimo. Sin embargo, si usted tiene una pensión alimenticia fijada por un juzgado y tiene que pagarla durante los meses de marzo y de diciembre en la región Costa y en agosto y diciembre en la región Sierra, tiene que pagar duplicada la pensión alimenticia. Perfecto, tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenos días. Rosita, ¿cómo está? Niña, nenita, buenos días, qué amor. Yo para la primera vez en la vida que hablo con usted, que Dios me la bendiga, la adoro a usted y a sus hijos. ¡Ay, muchas gracias, Rosita! Qué hermosa su mensaje y sus palabras. Sí, es un amor. Yo la sigo desde que estaba con Anita, desde que usted era soltera, ni su matriz, todas, tantas cosas bellas. Yo la emociono con usted, me ríe todo. ¡Ay, qué linda! Me va a hacer emocionar a mí ya mismo, ¿ah? Sí, madre mía, ya está preciosa, más bien, cada más bonita. Gracias, qué grato oír esta llamada, ¿ah? De verdad, un beso muy, muy grande y gracias por sus palabras. Gracias, mi amor, bello, hermoso, precioso. Gracias. ¿Cuál es su pregunta? Para el doctor, con mucho respeto, sí, estoy amando, mire, yo estoy jugando en un video a poco por una discapacidad, una genia, que estoy aquí un poco malita. Soy una mujer de 56 años, yo creo que todavía joven, pero mire, un poco así, mal. Qué lindo esos programas que ustedes dan con esos profesionales, qué belleza. Gracias. Para guía, para uno, doctor, para guía, para uno, que a veces uno, el ciego es como el que no sabe nada, ¿no? Es como el que no vende. Claro, aquí aprendemos todos los días. Yo tengo 482 mi pensión. Ya. ¿Cuánto sería lo que yo recibo por un decisivo? Perfecto, muy buena pregunta. Gracias, Rosita, por comunicarse con nosotros, por ser parte de nosotros. Muchas bendiciones para usted, el abogado y todas sus compañeritas. Dios me la siga bendiciendo, siga adelante, mamita, y siga adelante. Gracias. Y apúrese a tener la niña, apúrese. ¡Ay! Gracias, qué compromiso. Chao, chao. Un besito, gracias, un abrazo enorme. Y es jubilada, es una muy buena pregunta también, abogado. ¿Qué pasa con las personas que son jubilados? En el caso de los jubilados, ellos reciben el pago en diciembre de la décimo tercera remuneración. Y en el caso de la décimo cuarta remuneración, que es el bono escolar, el IES ahí tiene sí una, digamos, una diferenciación, porque evidentemente ya, por regla general, los jubilados no tienen cargas que vayan a la escuela. Sin embargo, me gustaría que la amiga que nos llamó, dicho sea paso, con su mensaje, nos deje sus datos, porque me parece interesante su caso para darle una respuesta un poco más contundente más adelante, sí. Pero el jubilado depende de la edad, depende de los años de trabajo, o porque en el caso de ella, mira, es una mujer joven que tuvo un problema de salud. Hay jubilados, yo tengo el caso hace pocos días de una persona que se tuvo que jubilar muy joven, 30 y algo de años, por un tema de una discapacidad permanente. Él tuvo un tema de un cáncer, lo operaron por ese tema, quedó totalmente paralítico en cama y ya no puede volver a trabajar, entonces él ya está tramitando en estos días y ya le va a salir en poca semana su jubilación por incapacidad total. Y no recibe décimo, entonces. Y todavía no recibe nada. Claro, pero digamos, no va a recibirlo. Igual que Rosita. En el caso Rosita. Solamente el de Navidad, digamos. El de Navidad. Tenemos una llamada de Esmeraldas. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, bien. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es de que si es verdad que... Buenos días. Buenos días. Sí, la escuchamos. Muy bien, gracias. Mi pregunta es la siguiente, mire, el decimocuarto sueldo, según la ley, se lo puede pagar hasta el 15 de abril. Abogado. No. Primero, la ley es clarísima. El pago de la decimocuarta remuneración se hace hasta el 15 de marzo. Pero la ley también le da un plazo a las empresas para reportar al Ministerio de Trabajo hasta el 15 de abril. Es decir, yo pago hasta el 15 de marzo, pero tengo que recoger las firmas de los trabajadores que han recibido la decimocuarta remuneración y subir ese formulario hasta abril. ¿Por qué está, digamos, este plazo de un mes que se les da desde el pago hasta la presentación del informe? Porque hay muchos casos de empresas que tienen trabajadores que estuvieron vinculados a la compañía hasta hace un mes, hasta hace seis meses, etc. Y ellos ya no trabajan para la empresa. Pero igual tienen que pagarles el proporcional del décimo por el tiempo que sí trabajaron. Desde febrero, perdón, desde el 1 de marzo del año 2016 hasta el 28 de febrero del año 2017. Y obviamente es un proceso en el que hay que llamar a estas personas que no les dan permiso a veces en la nueva empresa. Claro. Lograr que vengan, que recojan la plata, que firmen el comprobante, etc. Y ese formulario recién, después de eso, se lo sube al Ministerio de Trabajo. Ahora, por eso hay muchas empresas, nena, y te cuento, para evitarse justamente esta dificultad que cuando ya liquidan al trabajador le pagan todo, absolutamente todo proporcional para evitarse luego tener que andarlos buscando. Pero hay casos en los que todavía se presenta esta situación. Perfecto, abogado. Tenemos una llamada de la ciudad de Guayaquil. Hola, Jacqueline, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo está? Aquí, muy bien. Voy a hacer una consulta sobre el pago del décimo. Yo tengo una chica trabajando conmigo. Ya. Y ya tiene el año, pero trabaja solo medio tiempo. Ya. Ella gana 200. ¿Cuánto tendría yo que pagar el décimo? Excelente pregunta. Y, digamos, eso para uno de miles de casos que hay en este país. Cuando usted gana una media jornada, el cálculo del décimo es exactamente igual, solo que se divide para la cantidad de horas que trabaja la persona al día. Es decir, en este caso... O sea, que si ella paga 200, tendría que dividir a cuántas horas le está pagando los 200. No, no, no. Le está pagando 200 o le está pagando 500. No, ella dijo 200, dijo. No, yo sé, pero me refiero a que no importa cuánto le paga, porque recordemos que la décimo cuarta remuneración no es en razón del sueldo, sino en razón de un salario básico. O sea, que la chica de la señora que nos está llamando puede ganar 200 mensual, pero el décimo le va del sueldo básico. No, 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 no. La mitad de un sueldo básico, porque ella trabaja media jornada. Ah, ok. Pues ella no va a recibir en el décimo cuarto 375 dólares, sino la mitad de eso. O sea, que más allá del sueldo, cuando uno trabaja medio tiempo, es la mitad del sueldo básico. Así es, que es más o menos 187,50. Más o menos así se diría. Oiga, abogado, ¿qué pasa si no lo pagan? ¿Qué van pasando los días? ¿Qué ya le pagamos? ¿Qué ya vamos a pagar? ¿Qué hacemos como empleados? Como empleados, ustedes pueden hacer una denuncia anónima al Ministerio de Relaciones Laborales o Ministerio de Trabajo y la autoridad, que es decir, el inspector de trabajo, puede acudir a la compañía, revisar y constatar si efectivamente no se ha pagado el décimo y si eso está pasando, obligar a través de una multa a la empresa a que haga el pago oportuno de sus obligaciones con los trabajadores. Eso para todos los casos, no solo la decimocuarta remuneración, también la decimotercera y también los salarios mensuales, porque hay empresas que a veces se atrasan y las personas, los trabajadores, pueden hacer denuncias anónimas al Ministerio de Trabajo para que un inspector visite la compañía y revise la legalidad de todos sus accionarios. Perfecto, tenemos una llamada de la ciudad de Quito. Hola, Amparo, ¿cómo está? Bienvenida. Amparo. Bien, muchas gracias, agradeciéndoles la atención. No, gracias a usted por comunicarse. ¿Cuál es su pregunta? Cuéntenos. Por favor, ¿el doctor si me puede decirme hasta qué edad se puede decidir el décimo cuarto en las niñas? ¿En las niñas? A ver, ¿hasta qué edad se puede recibir el décimo? A ver, la pregunta tiene una doble dimensión, la que entendimos y la que yo creo que lo que quiere decir la señora. A ver, primero lo que entendimos, el décimo, digamos, mientras usted esté en relación de dependencia, si tenga 30 años trabajando para la compañía, usted tiene que seguir recibiendo la décima cuarta. O sea, si tenga 60 años de edad, usted está afiliado, recibe su... Recibe su... Así tenga hijos grandes. Así tenga hijos grandes. Y ahora, lo que tal vez yo creo que le entendí a la señora es respecto al décimo que recibe también junto con la pensión alimenticia. En el caso general de las pensiones alimenticias se reciben hasta los 18 años y cuando se verifica que este niño o este, perdón, este adolescente sigue estudiando hasta los 21. Correcto. Por si acaso, eso es lo que alguien nos haya querido decir la señora. Que si el papá le... Ahora, pero si el papá le pasa 400 dólares, ¿tienen que pasarle 400 igual? Sí. Así sea el décimo menor. Y mira que eso ha tenido... ¿Puede pasar? Pasa. Claro. Pasa, pasa. Porque yo tengo el caso de un cliente que tiene que pagar a su hijo 2 mil dólares mensuales de pensión. Y cuando es marzo y cuando es diciembre, le toca pagar duplicado el valor porque la ley no es muy clara al respecto. Entonces ahí hay una confusión. A pesar de que también hay cierta jurisprudencia, los jueces, que hay unos que se rigen por un criterio y otros por otro, la mayoría de ellos dicen, no nos vamos a hacer bolas, pague usted doble pensión marzo, pague usted doble pensión diciembre en el caso de la costa y en agosto en el caso de la sierra. Vamos a recibir otra llamada telefónica. Giovannina, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenos días. Lo que pasa es que mi pregunta es al respecto. Sí. ¿Obligatoriamente uno tiene que tener un año para recibir el décimo cuarto? No. Excelente pregunta. Yo se le iba a preguntar justamente. Excelente pregunta porque usted puede tener un mes. ¿Y va a ganar menos? Obviamente es un proporcional al valor del décimo, no lo va a recibir entero. Entonces usted, el cálculo es el siguiente, usted tiene que multiplicar, digamos, los meses que ha trabajado, ¿verdad? ¿Incluido marzo o no? No, hasta febrero 28 del año 2016. Como el décimo cuarto. Claro, a ver, el décimo usted lo calcula del primero de marzo del año 2016 al 28 de febrero del año 2017. En ese lapso usted tiene que ver la cantidad de meses que trabajó la persona. Y en razón de esa cantidad de meses y también en razón de la cantidad de horas, como el caso de la llamada de hace un rato, del medio tiempo, usted paga el valor del décimo. Entonces, si tiene seis meses, ya no va a recibir un décimo entero. Tiene trescientos setenta y cinco, si no sé, casi la mitad, que es un poco el cálculo ahí al apuro que les puedo dar. Perfecto. Sin embargo, es importante esto decirlo, ¿por qué? Porque pasa mucho también con el tema de las empleadas domésticas. Ok. Que desconocen sus derechos y los patrones les dicen, no, es que tú no tienes todavía el año, no tienes que ganar décimo, ¿verdad? Ok. Y otra cosa importante, Nena, que hay que aclarar, lo que estamos hablando en este espacio, en esta entrevista, es sobre el caso de los décimos que se cobran acumulados. Porque recordemos que a partir de la entrada de emergencia de la ley de justicia laboral, usted, por regla general, debe recibir mensualizado su décimo. Claro, es verdad. Mensualizado. Hay esas dos opciones. Si usted solicitó la acumulación, que es, digamos, la excepción, aunque en la mayoría de los casos ahora se da que la gente prefiera acumularlo para recibir, porque si no, no le da la plata en el mes. Abogado. Digamos, esa regla de lo que estamos hablando aquí se aplica para quienes reciben acumulado, para quienes reciben mensualizado. Ya lo recibió. Usted lo tiene que ver y verificar en su rol de pausa que se lo estén cancelando. Perfecto. Abogado, muchísimas gracias. Creo que ha sido súper importante haber tocado este tema. Gracias a todas las llamadas que se comunicaron con nosotros. Y eso es lo bonito aprender juntos y poder también despejar todas las dudas que nuestros televidentes tienen. Abogado, gracias. Sí, y si tienen alguna duda adicional o requerimiento sobre esto y otros temas, puede usted comunicarse conmigo en mi cuenta de Twitter, arroba ccoronelg, o a través de mi dirección de correo electrónico, ccoronelg, arroba gmail.com. Siempre es un gusto atenderlos y conversar con ustedes. Gracias, abogado. Pausa comercial y venimos con más de nuestro programa. Quédese con nosotros. Adiós. Dime, dime, dime.